Bueno, y en los estudios para hablarnos del sistema electoral de Estados Unidos se encuentra Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute y el analista Israel Ortega de Opportunity Leaves. Bienvenidos, Juan Carlos, y bienvenido, Israel. Vamos a empezar contigo, Juan Carlos. En realidad, ya vimos cuáles son los requisitos para ser candidato de Estados Unidos. Pero, además, ¿cuál es fundamentalmente el requisito que debe de tener una persona para poder enfrentar estas elecciones? Bueno, paciencia, primero que todo, porque es un proceso maratónico, hambre de poder también. Estamos hablando de personas que, desde hace un año y por el siguiente año, van a dormir, si acaso, cuatro horas al día, van a estar sometidos a intensas presiones, van a estar sometidos a intenso escrutinio, no solo ellos, sino sus familias. Así que, para aspirar al puesto de presidente de Estados Unidos se requieren características muy particulares. Casi que un nivel de locura, ¿verdad? Y eso lo hace, por eso, eso hace la presidencia de una oficina tan peligrosa, porque tiene tanto poder, que solo gente con ansia de muchísimo poder aspira a esta. Y, por lo tanto, es por eso que hay que tener tanto cuidado a la concentración de poder en la oficina del presidente de Estados Unidos. Interesante. Ahora, Israel, el sistema político verdaderamente está concentrado en la constitución política. Ahora, ¿qué tan difícil es modificar, y pregunto para los dos también, la constitución política de Estados Unidos? Porque en Latinoamérica constantemente la pasan modificando. Sí, así es. Y los creadores de esta constitución de Estados Unidos, a propósito, lo hicieron muy difícil el proceso. Dos tercios, si no me equivoco, de los estados tienen que ratificar cualquier cambio en la constitución estadounidense. De hecho, se está platicando en este país acerca de hacer cambios a la constitución en una convención constitucional, pero va a tardar tiempo. Eso no pasa de un día a otro. Un punto también acerca de algo diferente de este país es el hecho de que, a comparación de países en Latinoamérica, el proceso o la campaña electoral es larguísima. Y creo que tienes razón, Juan Carlos, que tienes que tener mucha paciencia para poder aspirar a la Casa Blanca. Claro. Esta modificación a la constitución, Juan Carlos, tú, que eres un crítico de todos, de muchos líderes latinoamericanos que constantemente pasan modificando la constitución. ¿Por qué? Bueno, ya lo explicaste, pero ¿por qué es tan fácil en Latinoamérica hacerlo, a diferencia de Estados Unidos? Sí. Bueno, supuestamente en nuestros países, hay algunos países que también la ponen difícil para cambiar las constituciones. Supuestamente hay ciertas constituciones en donde incluso hay aspectos, los llamados artículos pétreos, que existen en algunas constituciones latinoamericanas que ni siquiera pueden ser cambiadas por una constituyente. Sin embargo, hemos visto que con facilidad, ya sea mediante movimientos populares, como lo hemos visto en los países que han optado por el socialismo en el siglo XXI en los últimos años, o también por cambios por la figura de una sala constitucional que se vuelve un órgano que empieza a interpretar de una manera muy activa la letra de las constituciones escritas. Vemos que las constituciones en la América Latina son fácilmente cambiables. En Estados Unidos, la última vez que se enmendó la constitución fue en los años 70. Se requiere votos de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso y luego, como dice, dos terceras partes de los estados. Lo cual en el contexto actual de polarización hace que básicamente imposible que se pueda volver a enmendar la constitución del país. Claro. Ahora, obviamente se establecen también, la constitución establece periodos. Son solamente dos periodos. Ahora, curiosamente, estos dos periodos, muchas constituciones en Estados Unidos han copiado, un poco han llevado así esos artículos, ese espíritu de la constitución de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que hay un proceso en Latinoamérica en donde los presidentes empiezan a relegirse casi indefinidamente. Claro, no, y creo que a diferencia de países de Latinoamérica es lo que hace este país diferente, de que en este país es muy difícil que uno pueda quedarse en la presidencia por mucho tiempo, a pesar de que tal vez uno, al ser presidente, tenga mucho apoyo del pueblo electoral, no se puede, es imposible. Así que, y creo que en mi parte eso es algo bueno para la democracia, asegurar que existe ese cambio. Sí, yo creo que sea bueno. Y además, recordemos que esto empezó como una convención, no como una cuestión constitucional. No había nada en la constitución de Estados Unidos que decía que dos periodos. George Washington, cuando termina su segundo periodo, le rogaron para que se quedara ahí. Y él dijo, no, agarro mis cosas y me voy para mi finca allá en Virginia. Y eso creó una costumbre que fue respetada por un siglo por los siguientes presidentes. Servían dos periodos y no importa qué tan populares fueran, se iban para sus casas. Esto empezó a cambiar en el siglo XX. Woodrow Wilson fue el primero que quiso lanzarse para un tercer periodo. Al final de cuentas le dio un derrame cerebral y no pudo. Y fue Franklin Delano Roosevelt el que no solo se postuló para un tercero, sino hasta para un cuarto. Después de esto ya se vio que esa convención había sido rota. Y es por eso que se enmienda la constitución para limitar al presidente solo, no solo a dos periodos, sino a diez años de poder máximo. Interesante. Bueno, muy bien. Esto es un programa especial de foro. ¿Cómo Estados Unidos elige a su presidente? Somos la voz de América. Y nadie, nadie lo hace mejor. Un poquito de autobombo. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio, fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en arroba boanoticias. ¡Suscríbete al canal! He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times. Hasta liberar a nuestros presos inocentes. Si hay un país que representa el capitalismo como ningún otro, ese país es Estados Unidos. Pero ¿qué relación hay entre el dinero y la oficina oval se puede comprar la presidencia de Estados Unidos? Veamos. Una vez haya declarado su candidatura, está oficialmente rumbo a ser presidente. Para comenzar, tiene que recabar fondos. Pero ¿de dónde va a sacar el dinero? Según las normas federales, los candidatos pueden recibir dinero de individuos, un partido político, un comité de acción político o el gobierno federal. Otra manera menos regulada es a través de un comité llamado Super PAC. Algunos argumentan que los Super PACs son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, los Super PACs son un mecanismo clave de recaudación de fondos para los candidatos. Básicamente, para recaudar dinero, tendrá que realizar grandes mítines y ser anfitrión de cenas, donde estrechará muchas manos y besará muchos bebés. Un sitio web también puede ayudarlo a recibir donaciones y vender mercancía relacionada a la campaña. Definitivamente necesitará todo el dinero que pueda recaudar para contratar personal, viajar por todo el país, comprar espacios publicitarios y realizar encuestas de opinión. Y posiblemente, toda esa inversión se traduzca en porcentajes electorales que le permitan sobrevivir la competitiva campaña por la Casa Blanca. Y para hablar del financiamiento de las campañas políticas, me acompaña en nuestro estudio nuevamente Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute y el analista Israel Ortega. De Opportunity Leaves. Israel, ¿es este el mejor sistema de financiamiento de las campañas o hay que modificarlo? No, yo creo que estamos viendo que en esta elección las reglas están cambiando. Vemos, por ejemplo, la idea que un Super PAC puede comprar elecciones. Estamos viendo que en el caso de Jeb Bush, por ejemplo, no es el caso. Vemos más individuos, por ejemplo, financiando la campaña de Bernie Sanders que podría realisticamente... Que no tiene Super PAC. Y que podría ser nominado al Partido Demócrata. Difícil, pero no imposible. Y creo que está señalando que el individuo tiene mucho poder en este país. Y la idea de que Super PACs compran elecciones, para mí, yo no lo creo. Bueno, Juan Carlos, vamos a ver. ¿Qué relación tiene Wall Street con Oficina Oval? ¿Es verdaderamente Wall Street quien manda en Pennsylvania Avenue? Tal vez no tanto quien manda, pero ciertamente es imposible negar la influencia que tiene Wall Street en las decisiones que se toman, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. Hay que ver lo que ocurrió durante la crisis financiera, la manera en que fue rescatada el sistema financiero, el papel que individuos que tenían conexiones con Wall Street y que estuvieron en los círculos de poder jugaron para realizar ese salvataje de los bancos. Y la percepción que eso generó dentro del público, ¿verdad? Esto no es capitalismo. O sea, el capitalismo, la bancarrota es una parte consustancial del capitalismo. Alguien dice que capitalismo sin bancarrota es como el cristianismo sin el infierno. No funciona. Bueno, en este caso, muchos estadounidenses vieron cómo es posible que mientras a nosotros se nos piden sacrificios, a estos señores que incurrieron en riesgos, incurrieron en actitudes irresponsables, sale el gobierno federal a rescatarlos. Ahora bien, la discusión es mucho más compleja que eso, por supuesto, pero ciertamente no se puede negar el papel que Wall Street tiene, la influencia que Wall Street tiene en el gobierno federal. Es esperable. El gobierno federal maneja un 20%, un 23% de la economía. Es muchísimo dinero y, por supuesto, que los intereses especiales van a estar tratando de influenciar cómo se maneja esta cantidad de dinero que maneja el gobierno. Bien, ¿qué importancia ahora tienen los debates presidenciales en Estados Unidos? Un tema que les fascina a los dos invitados. Bueno, ¿qué importancia tienen, pero también qué importancia tienen las encuestas? Vota el ciudadano con su conciencia o sigue lo que dicen las encuestas. Ahora que usted ya entró en la campaña electoral y comenzó a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si está logrando sus objetivos? Una de las formas es elaborando encuestas de opinión. Puede obtenerse información electoral realizando llamadas telefónicas y encuestas en línea. También puede analizar el tráfico en las redes sociales. ¿Pero qué determina que un candidato tenga un buen desempeño en los sondeos? Una forma de ganar apoyo es con debates televisados. En parte, los números de las encuestas subirán o bajarán dependiendo de la manera como los candidatos expresen sus respuestas sobre diferentes temas. Puede que algunos candidatos no sean populares en todos los estados del país, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos para fortalecer su desempeño en las encuestas. Si tienen éxito, todo ese esfuerzo de campaña resultará en un aumento de popularidad. Si no, quizá no pasen a la siguiente etapa cuando comience el proceso de elección durante las primarias y asambleas que se realizan en cada estado. Debates y encuestas. Ese es el tema con nosotros. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute e Israel Ortega de Opportunity Lives. Israel, en Estados Unidos, ¿puede una encuesta verdaderamente variar la intención de voto? Posiblemente. Hay veces donde ves que alguien tiene un alto liderazgo en una encuesta y eso dices, bueno, esa persona va a ser nominado y eso te va a influir. Pero algo interesante que también estamos viendo es que más jóvenes, más latinos que están creciendo en números en Estados Unidos a veces no son representados en encuestas. Y está siendo el trabajo más difícil para que las encuestas sean buenas, o sea, que puedan confiar en ellas. Vimos esto en el caso de 2012, donde las encuestas variaban mucho a lo que al final pasó. Así que es interesante lo que está pasando en cuestión a cómo está cambiando la metodología de las encuestas. Juan Carlos, ¿crees que en el tema de los debates en sí, en Estados Unidos, es vinculante lo que dice un candidato una vez algo que promete en un debate, cree que es vinculante cuando ya llega a ser presidente? Porque en Latinoamérica se promete mucho en esos debates y muchas veces no se cumple. No, aquí es como Latinoamérica. Es igual. Es igual. Recordemos que Obama denunció a Hillary Clinton durante los debates porque Hillary Clinton en su propuesta de salud apoyaba un mandato individual, obligar a la gente a comprar seguros. Terminó ese siendo el pilar fundamental de Obamacare. Entre Hillary Clinton y Obama se acusaban el uno al otro de ser quien era el que más apoyaba los tratados de libre comercio. Luego ambos en el gobierno impulsaron tratados de libre comercio. Bush padre, durante su campaña presidencial, en un discurso muy famoso, dijo, lean mis labios, no más impuestos, y terminó apoyando más impuestos. Así que no, aquí los políticos estadounidenses no son inmunes a ese gusanillo de decir una cosa en campaña y hacer otra cuando están en el poder. Israel, ¿qué tan verazas son las encuestas en Estados Unidos? En este momento se dice que Bernie Sanders está prácticamente encabezando en varios estados. Esto muchos no lo creen. En nuestros países tenemos encuestas que aparentemente están relacionadas con grupos políticos. ¿En Estados Unidos es lo mismo? Sí, lo estaba mencionando hace poco, vemos que la metodología de las encuestas está causando que sea difícil a veces pronosticar de tal manera como van a ser. Pero Iowa, por ejemplo, que va a votar muy pronto, ese es un estado donde las encuestas tradicionalmente han sido mejor en pronosticar quién va a ganar. Eso podría ayudarnos, por lo menos dar un mejor panorama, una mejor vista de lo que podríamos ver en ese estado clave. Porque dependiendo de lo que pase en Iowa, eso podría influir mucho en lo que pase en New Hampshire y después Carolina del Sur, que son los dos estados que después siguen después de Iowa. Claro. Hay grupos, son más serias las encuestadoras en Estados Unidos que en Latinoamérica, Juan Carlos. Soy igual de proclives al error, pero yo siento que en Estados Unidos no sea el fenómeno en donde los candidatos pagan para que encuestas salgan a su medida. Yo creo que eso es un fenómeno muy corriente en América Latina. Aquí el problema con las encuestas es que muchas veces estamos hablando de estados muy pequeños, entonces las muestras no son muy representativas, no capturan fácilmente la intención del voto. Y bueno, en estados donde se hacen no votaciones, donde la gente va a un precinto y vota, sino como en Iowa, donde es una asamblea ciudadana, la gente tiene que ir a un salón por varias horas, discutir con sus ciudadanos, y al final de cuentas se emite una voluntad que puede haber cambiado en las dos horas siguientes mientras estaba en la asamblea. Eso hace todavía más complicado el arte de predecir cuál va a ser el resultado. Claro. Bien. Esta es la voz de América, donde respiramos la política. 32 millones de seguidores en todo el continente. Ya regresamos. Los grupos políticos o asambleas son seminales en el sistema político de Estados Unidos. Las elecciones primarias también. Un proceso que al final nos presenta a los candidatos de un sistema, hasta el momento, netamente bipartidista. El proceso de escoger a un presidente comienza formalmente con las elecciones primarias cuando los partidos políticos seleccionan a sus respectivos nominados. Durante este proceso, cada estado celebra su propia votación, llamada elección primaria en algunos casos y en otros, asambleas. Iowa es el estado que tradicionalmente realiza la primera asamblea. En una asamblea, los electores se congregan en un espacio público para debatir temas y compartir sus inquietudes. Seguidamente escogen a un candidato. Los números de cada distrito son tabulados para determinar un resultado a nivel estatal. New Hampshire es el estado donde se realiza la primera elección primaria. Una primaria es como cualquier otro acto electoral, donde el público deposita su voto en un centro de votación. Una fecha de gran importancia es el supermartes, cuando muchos estados votan el mismo día. Luego del supermartes, las elecciones primarias y asambleas estatales prosiguen hasta mediados de año. Usualmente emerge un ganador incluso antes de que concluyan los procesos de nominación. Sin embargo, solo habrá candidato cuando cada partido lleve a cabo su convención política nacional durante el verano y se oficialice la selección de un representante a las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Así se elige un presidente en Estados Unidos. Juan Carlos Hidalgo, del Queiro Institute e Israel Ortega de Opportunity Leaves, con nosotros. Juan Carlos, ¿qué validez tiene esa afirmación de que hay estados como New Hampshire que verdaderamente representan la muestra nacional de Estados Unidos? Bueno, históricamente ha habido estados que se llaman los estados Bellwether, ¿verdad? Los que señalan el tiempo. Missouri es un estado de estos, ¿verdad? El mismo Ohio también. Hay estados que consistentemente el candidato presidencial tiene que ganar los sí o sí, ¿verdad? Si quiere ser electo, a pesar de que son estados que cuentan con una pequeña representación del voto electoral. Lamentablemente, la manera, por lo menos demográfica, en que están compuestos los primeros estados que votan no es representativa de todo el país, eso sí. Vemos que Iowa es un estado donde es casi que 98% blanco, ¿verdad? No hay mayores minorías. New Hampshire es similar. En Carolina del Sur sí hay una proporción importante de voto negro, pero es un voto negro que vota exclusivamente en el Partido Demócrata, o sea, no es representativo entre el Partido Republicano. No es hasta nevada cuando tenemos una participación importante del voto hispano, por ejemplo. Un estado que tiene un 20% del voto hispano. Así que eso condiciona definitivamente las propuestas de los candidatos. Por ejemplo, voy a mencionar algo que no tiene que ver con migración, pero tiene que ver con una política en particular, el etanol. No hay política más absurda a nivel económico, ampliamente documentado, que el subsidio que Estados Unidos le da al etanol. O sea, producir etanol de maíz, del maíz. Bueno, resulta que Iowa es el principal productor de etanol de Estados Unidos. Está de primero en el proceso de selección del candidato. Entonces, no importa quién sea el candidato, casi todos siempre terminan apoyando el etanol, a pesar de que sus beneficios económicos han sido ampliamente desmitificados. Interesantes. O sea, grupos, intereses primero del Estado van a determinar el candidato interesante. Israel, ¿cuál es la importancia de los grupos políticos que aquí también se llaman el caucus, por ejemplo, el caucus hispanos, en el sistema político electoral de Estados Unidos? Creo que va a depender, ¿no? ¿Qué caucus y en qué estado? ¿Tienen peso político acá? Algunos sí, algunos sí, pero la mayoría creo que la gente está, a pedido de los candidatos, a pedido del televisor. Vemos, por ejemplo, el hecho de que alguien como Donald Trump, creo que está liderando las encuestas, en gran parte, es porque las cadenas de televisión están cubriendo cada cosa que él dice. Y creo que mucha de la gente está aprendiéndose con los candidatos de tal manera. Se está diciendo que ahora tal vez no sea tan eficaz o eficiente de que los candidatos estén en Iowa, que el candidato esté conociendo a la gente, dándole la mano, haciendo ese tipo de política que se acostumbraba hace años, porque la gente realmente se está empezando a formular opinión de candidatos al ver televisión, a ver la Internet, viendo artículos. Entonces, está cambiando. Las reglas de las elecciones presidenciales en este país están cambiando. Y para mí es algo que yo estoy notando como algo interesante de lo que estamos viendo este año. Estados Unidos prácticamente es una democracia bipartidista. Ya es tiempo de que haya un tercer partido, Juan Carlos. Bueno, a mí me gustaría, pero sin duda alguna hay un 40% de los estadounidenses que se identifican como independientes. Si nosotros preguntamos... ¿40%? Nosotros preguntamos por afiliación partidista, veremos que el 25% se define en republicanos, un 25% se define como demócrata y un 40% se define como independiente. O sea, hay un alto nivel de gente que no se identifica con ninguno de los dos partidos. También hay un alto nivel de abstencionismo. Recordemos que en las elecciones presidenciales un 50% de la gente no vota. Así que ciertamente uno puede inferir que existe un desencanto por las ofertas electorales de los dos partidos. Sin embargo, las reglas están hechas para que solo los partidos haya. Es un sistema en donde la única manera de, por ejemplo, ser electo al Congreso es ganando el distrito electoral. No es un sistema proporcional como en otros países, ¿verdad? En donde si usted tiene un 25... Dependiendo de la cantidad de votos que uno obtenga, puede escoger igual cantidad de escaños. Un 25%, un 30% y demás. Está hecho para dos partidos. Los debates son controlados por una comisión de ambos partidos, los cuales siempre excluyen a posibles rivales. Y esto entonces hace, por supuesto, muy difícil que terceros partidos puedan salir a luz. Y se requieren muchísimo dinero. Ahora todos los ojos están sobre Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York. Él ha dicho que sí... Pero él puede poner su propio dinero. Él tiene su dinero. Él tiene su dinero. Él ha dicho que si Donald Trump es el nominado republicano y Bernie Sanders es el demócrata, él se lanzaría al ruedo. Sin embargo, habría que ver si le da tiempo, porque esto no lo sabríamos hasta junio, si le da tiempo para poder poner una candidatura en los 50 estados. Interesante. Ahora, Israel, en estos grupos políticos, y ya que hablas de un tercer partido independiente, ¿cómo votan los hispanos? ¿Qué prefieren los hispanos? ¿Son más independientes, son más demócratas, son republicanos? Bueno, si vemos las últimas dos elecciones, ha sido abrumadoramente para el Partido Demócrata. Los hispanos han votado por Barack Obama en un gran porcentaje. Pero no olvidemos, fue algo histórico, tener un candidato afroamericano. No olvidemos también que, francamente, John McCain y Mitt Romney fueron pésimos candidatos para el Partido Republicano. Entonces, eso podría cambiar. Mira, yo he visto encuestas, también he platicado en mis reportes con hispanos en estados, en varios estados, y están abiertos a la idea de elegir a un republicano. Hay algunos, aunque no lo crean, que están dispuestos a apoyar a Donald Trump, a pesar de la retórica que ha hecho en el legislatorio. Porque están buscando a un líder, y creo que eso es algo interesante que se pierde. 20% por ejemplo de hispanos dicen que apoyarían a Donald Trump, según algunas encuestas. Eso para mí es alto y demuestra que hay hispanos republicanos que son conservadores, o sea, sumamente conservadores. Siguen siendo. Es interesante los datos, ¿no, Juan Carlos? El hispano, entonces, va a ser, o sea, no va a ser, en este momento obviamente es más, como dices tú, demócrata. Sin embargo, no se puede encasillar en algún grupo en sí, ni siquiera en independientes. No se puede encasillar, pero el republicano que más voto hispano obtuvo, proporcionalmente, fue George Bush en su segunda elección, en el 2004, que obtuvo un 41%, si no me... Eso es lo máximo que han llegado los republicanos como los hispanos, un 41%. Mitt Romney, en cambio, tuvo un 27%. Este... El voto hispano es muy... Ha sido muy prodemócrata. La alternativa de los hispanos, más que votar republicano, es quedarse en las casas y no votar. Y es que actualmente sienten que tienen dos alternativas, un partido que los quiere deportar, los quiere echar del país, o los trata como ciudadanos de segunda clase, y un partido que les toma el pelo. Un partido que les promete muchas cosas, principalmente reforma migratoria y demás, pero que los utiliza nada más como carne de cañón electoral. Se acuerda de ellos únicamente cada vez que hay elecciones. Cierto. Muy bien, señores, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Hidalgo del Queiro Institute Israel Ortega de Opportunity Leaps. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias.